¿Qué es lo que te interesa sobre las diferentes capas o posibles lecturas de las canciones? Me interesa sobre las diferentes capas o posibles lecturas de las canciones. Yo considero que, no debo ser el único, que muchas veces algunas capas ya las conoce la persona que escribe la letra y que otras o otros significados vienen por ahí de parte de amigos o de seguidores de los artistas o de los grupos y en un punto me parece interesante porque se arma como un collage de significados y no queda como algo único y cerrado. Que no está mal si llegara a haber una o varias canciones así, pero me resulta interesante esa cuestión. Sí, eso es parte también de algo que nos pasa desde que comenzamos y es que el grupo genera, siempre generó en la gente reacciones inesperadas y a veces vienen personas a comentarte qué es lo que sintieron o qué es lo que piensan sobre una canción o qué reacción tuvieron mientras miraban al grupo y la verdad que a veces no te lo imaginás, no sé, gente que se pasa gritando todo el show tratando de sacar algo de adentro que ni él entiende por qué está sucediendo, pero bueno, provocamos esa reacción. Se me ocurre, a mí que soy tan mental, qué difícil expresar lo que se siente inmediatamente después de que pasó, ¿no? Sí, a veces pasa eso, no saben por las palabras y están ahí balbuceando significados de la reacción física que tuvieron. Ya estamos acostumbrados a eso, así que nos gusta provocar eso. ¿Hay alguna razón por la que se, entre comillas, demoró la salida de este nuevo álbum? Porque tengo entendido que ya en 2018, 2019 habían estado grabando un nuevo material. Sí, sí, la pandemia retrasó todo, cuestiones contractuales también, pero ya estamos a punto de sacar las primeras canciones con su video y todo. También, todavía nos queda muy cómodo a nosotros el viejo formato del CD o el disco de la obra completa. El paquete de canciones, para nosotros es importante lo que dicen todas juntas. Que tengan una correlación, un argumento, que puedas entrar en una atmósfera completa, llena de variantes, ¿no? Por eso también se hace difícil mostrar todo el concepto, el bloque completo. Era muy importante para nosotros que se activara la situación de tocar en vivo para poder inyectar un bloque de nuevas canciones al show. Por eso, necesitamos cambiar argumentalmente todo. Entrar en otra dimensión, en otro mundo, para poder llegar a la gente con un mensaje nuevo, ¿no? Para eso también, por eso también releemos el pasado. No es que tocamos lo más exitoso que pasó en el pasado. Entonces, tomamos lo que nos sirve para seguir argumentando el 2022. Eso es importante para nosotros, siempre tener una línea, un guión, ¿no? Para cada show y para lo que se dice, digamos, artísticamente, ¿no? Discográficamente, el nuevo álbum que saldrá sería como el primero de esta nueva etapa, porque en algún punto Pong fue como resolver ciertas canciones que estaban grabadas con Gago Manelli, que era el bajista original de la banda. Y, bueno, me parece que fue como un cierre de etapa que por ahí no se había cerrado en su momento. Si bien, recuerdo algo que dijo Santauralla hace poco, que algunas canciones que compuso en Arcoiris a finales de los 60, comienzos de los 70, él dice que las compuso para cantarlas ahora, ¿no? Esa cuestión de atemporalidad, ¿no? Pero volviendo a la pregunta en sí, ¿cómo sentís? ¿Es el primer disco de la nueva etapa de Los Brujos o se abre una nueva etapa en Los Brujos con este álbum que va a venir? Sí, hay una previa que fue un disco que programamos con un show, un espectáculo que habíamos programado con Ricky, que fue Brujotecnia, que fue un espectáculo que hicimos por única vez, una cosa especial. En los 90 lo hicimos mucho también, hacer cosas, digamos, en la 2B, ¿no?, del grupo. Y Lujotecnia terminó editándose de forma independiente, con un disco pirata del grupo. Pero es una idea, sí, sería como la bisagra entre la etapa con Ricky y el señor Ricky, ¿no? Es una idea de las de Ricky plasmada por nosotros. Sí, y este disco sería el primero, y el primero que se hace completo todo en el mismo, en la misma era, porque Pong pertenece al 98 y al 2013, 14. Es un híbrido. Nos gusta ser un híbrido a veces, ¿eh? Buenísimo. 100% híbrido. Eso. En este show, que ahora se viene la segunda función, me refiero al Teatro Beatcore que hicieron en el Broadway en noviembre de 2021, interpretaron una versión a cuatro guitarras de El Dragón, que es un tema de San Cipriano. ¿Puede ser que sea el único tema acústico de los brujos? Hasta medio folk, si se quiere. Sí. Sí, creo que El Pececito es otra de las canciones que tiene la guitarra acústica de San Cipriano. Lo acústico, la madera, la caja, en ese disco que tiene atmósfera de selva, no sé, primal, ¿no? Sí. Es lo único que tenemos en formato acústico, si bien hemos metido guitarras acústicas en otras canciones, en Guerra de los Nervios también hay, en Ponga hay bastante guitarra acústica, pero es una canción acústica que se tocó por primera vez en vivo en el Teatro Broadway. No se había tocado nunca en vivo. Sí se había tocado en apariciones en la radio en las que dimos formato acústico a varias canciones, pero en vivo, arriba del escenario, fue la primera vez que se tocó. Y creo que esta vez vamos a hacer posiblemente una versión eléctrica del dragón. Interesante. Estamos moviéndolo. Bien. Por la lírica solar y dragoniana del dragón, inclusive por la instrumentación, puede ser que sea uno de los temas entre comillas más luminosos de San Cipriano y de la discografía de los brujos? Puede ser. Puede ser. De San Cipriano seguro, porque San Cipriano es un disco bastante catártico y hay gente un poco enojada por ahí. Y el dragón, la verdad es que teníamos una canción acústica que intentamos grabar varias veces en el momento de San Cipriano y no nos gustaba, no nos gustaba. Y lo reemplazamos con una canción que surgió una noche, se ensayó al otro día y se grabó el día siguiente. O sea, no tuvo casi más cegación ni mucha vuelta. O sea, fue una canción muy directa desde la concepción hasta la impresión. No recuerdo cómo fue que surgió, pero surgió por una necesidad de que se estaba cerrando el disco y esa canción que teníamos, que no nos gustaba, estaba dejando un hueco en el disco. Y justo apareció el dragón y se robó bajo el telón de la obra. De algún modo, si viene directo del sol es como va ahí, de ahí puede venir la rapidez y la inmediateza. Puede ser, no recuerdo. Por lo general en esa época pasaba que nos reuníamos y había muchos libros a nuestro alrededor, muchos libros. Y por eso también pasó en la época de la guerra de nervios. Siempre con muchos libros a nuestro alrededor y algunas canciones surgían casi de una tapa, de la gráfica de un libro. No exclusivamente de lo que contenía el libro, ni la historia, ni la temática, a veces de la tapa. Y creo que teníamos un libro que tenía un dragón en la tapa y de ahí surgió la canción. Pasó mucho con Gilberto Kosice, que es el artista plástico. Ahí tenemos uno de los libros que me firmó cuando era niño. Anda por acá en su firma. Bueno, en algún lado. Ahí está, a Gabriel. Amistad hidroespacial. Yo era muy fama. Y su obra inspiró guerra de nervios. Es un disco que está atravesado por el agua, de punta a punta, arranca con el sonido de una vertiente, finaliza con el sonido de una vertiente. Todo el tiempo los muchachos están en el mar buscando algo. O Agua Viva también es una canción que si bien no trata de lo que contiene el libro. Teníamos el libro de Clarice Lispector, que se llama Agua Viva. Ya solo el título inspiró. Si bien me encanta lo que hace, la canción no tiene que ver con su obra. Pero ese título inspiró la canción. Si te gustó esta nota, podés colaborar para que el canal siga creciendo. Las opciones para donar son Cafecito Up, Mercado Pago y PayPal. En la descripción te comparto los enlaces para que elijas la mejor opción. Si le das me gusta y compartís este video, también me estás ayudando. No olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita. Así te enterarás cuando suba nuevos videos o realice entrevistas en vivo. Muchas gracias.